Bienvenido a Yamil Payne Center. Yamil Payne Center, la mano amiga de Oljatero. Somos los número uno en Macho en Pintura en todo el área oeste de Puerto Rico. Estamos ubicados en la carretera 114, Avenida Santa Teresa, Plaza Santa Teresa, en el barrio Guanajibo, en Mayagüez. Número uno en Macho en Pintura. Nos pueden llamar al 834-2059. Recuerda, somos Yamil Payne Center. Gracias.